Bueno, sí, ahí nos sacamos una foto. Bueno, acá estamos en Chiang Mai, Viendo a los Muay Thai, ella es Linne, Santiago, Alejandro, y en un ratito va a empezar la pelea. Este soy yo, que está toda la gente, todos Backpackers en primera clase. Tenemos todas las chicas, todas las ladies, que en realidad no son ladies, son mitad hombre mitad mujer. Ahí le dice que no se peguen los huevos y todas esas cosas, y arranca la pelea.